Estoy tan cansada, ay yo además no aguanto el hambre. ¿Hombre? Lo bueno de no tener cerdo es que ni sé lo que es el hambre. ¡Mía! ¡Árboles con fruta! ¡Órale! ¿Y ya viste este? ¡Está bien cargado! ¡Ay! ¡Se asustarían al verte! ¡Cargado de fruta! ¡Bueno, bueno! ¡Entonces! ¡Qué rica fruta! ¡Ay! ¿Puedo comer el primero o el primero? ¡Es comer! ¡Oye! ¿Pero qué haces? ¡Déjame en paz! Solo esto me faltaba. Una chiquilla que se quiere robar mi fruta. ¡Pues para eso es la fruta! ¡Es para comerse! ¡Y yo tengo mucha hambre! ¡Ay! ¿En serio? Pues a mí no me quites nada. ¿Entendiste la angustina? ¡Ja, ja! ¡La angustina! ¡Se llama Dorothy! ¡Qué árbol tan malhumorado! ¡En Kansas los árboles se regocijan cuando les cortan la fruta! ¡Ay! ¡Pues entonces! ¡Vente a Kansas! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cómetelas! ¡Cómetelas! ¡Come, te las! ¡Cómetelas! ¡Cómetelas! ¡No estás aplastando a todos, no! ¡Ay, no, por eso! ¡Conta la camisa! ¡Árgoles, gruñones! Ahora sí, a comer, a comer. Sí, cómetelo. Está muy bueno, ¿no? ¡Auch! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué se me hace que fue una manzana que se está quejando porque te la estás comiendo? ¿No? Ay, ¿cómo nos urge a llegar con el Mago de Oz para que te dé un cerebro? Ay, pa' mí que no me entendí, está el chistro. ¿Qué es eso? ¡No lo veo! ¿Qué? ¿Pero qué es? ¿Cuál vaca has tenido que ser una vaca? ¡No! ¡No! Sí, no me engana. Sí, sí, yo. Llevo mucho tiempo aquí y nadie me había visto hasta hoy. Ay, ¿qué te puedo ayudar? Mira, ahí tengo una aceitera. ¿Me ayudas a ponerme en mis articulaciones? Lo que pasa es que estoy todo oxidado. A ver, ¿aquí? Sí. ¡Shh! ¡Uy! ¡Atra! En el otro brazo. En el otro brazo. A ver. ¡Shh! En la cabeza, por favor. ¿Y ahora? ¿En la cintura? ¿Cuál? En las piernas. ¿En las piernas? En el hueso chanchanquero. ¿Eh? ¿Hueso chanchan qué? En el hueso chanchanquero. Ay, ¿y en su casa lo conocen? Me lo enseñó mi abuelita. Ya. ¿Sabes? El año pasado, mientras estaba cortando árboles, empezó a llover mucho y me quedé todo oxidado. Pero creo que gracias a ti ya voy a estar como el nuevo. ¡Pfff! ¡Qué bárbaro, compadre! Pues a la siguiente que te vayas de talache, en vez de llevarte un hacha, mejor llévate un paraguas, mi güey. Eh, un paraguas. Bueno, si no quieres un paraguas, mejor un poncho. ¡Una impermeable! De esas bolsas de basura que venden afuera del culo. ¡A diez pesos! Y si mejor de esas noticias para ver si va a llover. ¿Qué gracioso es tu amigo? Yo pienso que le falta un cerebro. ¿Ya viste, Dorothy? Ni siquiera le decimos ni cómo, no llamamos ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Y ya sabes que no me fa... que te... ¡Que me falta un cerebro! ¿Ya ves? Hazte para acá, para mí que hagas el psicótico. Dije algo malo. Es que, de hecho, vamos a Ciudad Esmeralda y buscar a los magos de Oz. ¿Ah, sí, eh? Para que a él le dé un cerebro y a mí me ayude a regresar a casa. ¡Recórcholis! ¿El Mago de Oz? Sí. Nunca oí hablar de él, pero... ¿Tú quién eres? Ay, ya mejor las tarjetitas. ¡Ostras! Yo soy Dorothy, una línea de Kansas que va a Ciudad Esmeralda en busca del Mago de Oz y luego un tornado. Oye, espera, espera. ¿Y el Mago de Oz les va a dar lo que ustedes dos necesitan? ¡Sí! Pues, si no les importa, yo quiero acompañarlos. Lo que pasa es que me falta un corazón. ¿Qué? ¿Y quién fue, manito? Desahógate, manito. ¿Quién fue la méndiga? Pues... Yo he pensado... ¿No? ¿Sabes? Yo he pensado muchas veces que los sentimientos son muy importantes para ser feliz. Por lo tanto, eso me va a ayudar a tener que me ha ido,